Continuamos con La Noche. Al margen de la ley en los conflictos armados, valorar a los niños como arma de guerra. Son baratos, se consiguen fácilmente, los roban de sus familias. Una vez se encargan de deshumanizarlos a través del entrenamiento, difícilmente un niño huye. Una de las prácticas que está documentada es que cuando un niño trata de desertar y es capturado por las FARC, le obligan a otros niños, especialmente a sus compañeros más cercanos, a asesinarlo, como una lección de lo que implica huir. De manera que con ellos fidelizan un grupo concreto. En las FARC además hay una práctica demostrada, los niños son utilizados para ensamblar las minas antipersona. Básicamente porque tienen manos pequeñas, pero sobre todo porque si pierden una mano armando una mina antipersona, entonces las FARC no pierde a un soldado bien entrenado en el que ha gastado dinero y tiempo de entrenamiento. Esa es la naturaleza del reclutamiento, es el crimen más atroz que existe. Y pudiera pensarse que solo se trata de una atrocidad como el reclutamiento, pero las consecuencias empiezan a ser mucho mayores sobre estos menores cuando deciden retirarse o cuando están siendo amenazados. Quiero preguntarle al señor Jaramillo que ha venido haciendo un trabajo con fundaciones que justamente trabajan con menores de edad. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Cuáles han sido las consecuencias de estos menores que son víctimas de reclutamiento o amenazados para que ingresen a las filas de las FARC? Sí, mire, una fundación norteamericana preocupada por la situación en Colombia es que hablamos acá de desplazamiento y siempre pensamos en los mayores. Y el desplazamiento fundamentalmente en Colombia en este momento está afectando a los menores. Son personas que huyen a los grandes centros urbanos y lo primero que hacen es entrar en la prostitución. Y la prostitución es el trabajo más diabólico, más triste que se le pueda obligar a un menor. Y este trabajo está siendo obligado por la insurgencia. Yo le tengo una estadística que tiene esta fundación tomada de algunos barrios de Bogotá y de Medellín. De 10 menores por debajo de los 15 años, tanto mujeres como hombres, de 10, repito, 9 son víctimas del desplazamiento, desplazamiento forzado por las fuerzas insurgentes, fundamentalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Señor Fajardo, en este programa hemos ampliado muy bien cómo se están cometiendo delitos como destrozar la infraestructura eléctrica colombiana, seguir secuestrando a policías y a civiles y también estar atentando contra la población civil en medio del proceso de paz que se está negociando en Cuba. Cuando usted me habla de hombres con fusiles yendo puerta a puerta y casa por casa, esto pareciera ser algo del pasado. Pero mientras se está negociando en este momento el proceso de paz, ¿también se está reclutando niños de esta forma? Pues lamentablemente lo que muestran los indicadores es que en los últimos años el reclutamiento forzado, en vez de disminuir, ha aumentado. Aparentemente la desventaja militar que tienen las FARC los ha llevado a empezar a buscar entre niños y niñas sus militares, su forma de agrandar sus cuerpos. Ahora hay una cosa muy grave allí. Ellos acuden no solamente a sectores rurales, sino que también y especialmente están yendo a zonas donde hay población indígena. Y como lo han dicho algunos investigadores, desafortunadamente los niños indígenas hoy en Colombia tienen muchas más probabilidades de ser reclutados que un niño que no sea indígena. Esto tiene unos efectos gravísimos sobre la pervivencia de las comunidades indígenas. Tiene unos efectos gravísimos sobre toda la nación. Señor Juan Daniel Jaramillo, si se están cometiendo delitos atroces, al mismo tiempo se está hablando de perdón, se está hablando de reparación. ¿Podríamos, usted que tiene experiencia en procesos de paz internacionales, hablar de que este acuerdo finalmente se pueda consolidar? Muchas gracias. Yo le agradezco la pregunta porque es muy pertinente en Colombia en este momento. Cuando circulan ideas asumidas como verdaderas que no corresponden a la realidad. Aquí se ha hablado insistentemente de una suspensión de penas que recaigan sobre los responsables de crímenes contra la humanidad, contra las leyes de la guerra y contra el genocidio. Yo quiero ser absolutamente claro y la opinión colombiana y la latinoamericana debe tener absoluta claridad sobre lo siguiente. No son posibles suspensiones de penas que beneficien a los autores de esta naturaleza de crímenes. Estos crímenes deben ser sentenciados y las personas que hayan participado, fundamentalmente quienes hayan determinado estos crímenes, deben purgar pena en una cárcel o en una prisión. Esta es una realidad internacional que se plasma en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en directivas del Secretario General de Naciones Unidas y en resoluciones de la Asamblea General de esta organización. De manera que entretener unos diálogos de paz bajo la premisa de que va a haber suspensiones de penas no es conveniente porque más adelante va a haber una defraudación. Es necesario hablar la verdad desde un principio y tener absolutamente claro que no es posible ni es legal suspender penas que recaigan sobre estos crímenes, como tampoco no procesar a las personas responsables de haberlos cometido. ¿Usted cree, señor Luis Andrés Fajardo, que los cabecillas de las FARC que están negociando en La Habana tienen claro esto que acaba de contar el señor Jaramillo? Pues ya quisiera yo poder saber lo que piensan ellos. Lo que sí es claro y es el trabajo que logramos hacer realmente, es que aplicando las teorías penales, aplicando la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, existe una responsabilidad centrada específicamente en el secretariado de las FARC y en el comando central conjunto. Ese comando central conjunto, en donde lo integran básicamente los jefes de los distintos bloques que tienen las FARC, llevaría a pensar que los máximos responsables, aquellos que, según ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional, no pueden quedar exentos de pena de prisión por crímenes graves, y cuando dice ella crímenes graves se refiere especialmente a este crimen que fue objeto de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional. Eso nos llevaría a pensar que de ninguna manera estas personas pueden esquivar la justicia y la responsabilidad que les cae. Hay, por ejemplo, cuatro bloques. Cuatro bloques. El bloque oriental Jorge Briseño, el más grande bloque de las FARC, que cubre Cundinamarca, Meta, Boyacá, Arauca. El bloque del frente noroccidental Iván Ríos, que cubre principalmente Antioquia, el departamento más golpeado en Colombia con el reclutamiento forzado de niños y niñas. El bloque occidental, Nariño, Cauca y Valle, con la afectación gravísima de las comunidades indígenas. Y el bloque sur, Putumayo, Caquetá. Esos cuatro bloques desarrollan el 85% del reclutamiento forzado que adelanta las FARC. Pues bien, yo me atrevería a nombrar a quienes son los comandantes de esos bloques. Del bloque noroccidental Isaías Trujillo, del bloque Jorge Briseño, bloque oriental Mauricio, el médico, y también se ha dicho que Alia Romaña, que está en este momento en La Habana. Del bloque occidental, Pablo Catatumbo. Del bloque sur, Joaquín Gómez Juzurriaga. Ellos, como jefes de bloque, son responsables directos por lo que hacen sus organizaciones. Sumados además al secretariado, porque tengamos en cuenta que ellos no actúan con decisiones aisladas, sino que las decisiones se concordan en una política de las FARC, que desde 1982 en sus estatutos está clara, y es el reclutamiento de niños y niñas. Sí, pues el gobierno colombiano, con todos estos datos, insiste en que hay una pena alternativa, una pena diferente a la prisión para poder firmar este acuerdo de paz. Esto lo vamos a debatir al regreso de comerciales. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos hablando de los niños, las niñas y los adolescentes usados como una herramienta para el terrorismo de las FARC en medio de un proceso de paz que se negocia en Cuba. Allá volvemos. Ya regresamos con La Noche.